En esta ocasión vamos a retomar nuestro formato de Versus en el que comparamos dos juegos que creemos que tenemos similitudes y en este caso vamos a poner a Cascadia, el ganador del juego del año del 2022, contra Calico. Si esto suena interesante te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo la mola de güeros y abrimos el juego. ¿Y por qué los vamos a poner a competir? Y es que tienen varias similitudes. La primera y más obvia es que pertenecen exactamente al mismo género que es juego de selección y colocación de los Zetas. Además de esto tienen las mismas compañías, Cloud Out Games y AEG. Además, por si esto fuera poco, la ilustradora es exactamente la misma, Beth Sobel. Además de que la primera vez que jugué Cascadia me recordó bastante a Calico, pero la meta de este video es dilucidar cuáles son las diferencias entre estos dos títulos para poder determinar qué tipo de juego es mejor para qué tipo de jugador. Toma en cuenta que ambos títulos están en la colección. Y para hacer esto, lo que nosotros vamos a hacer es compararlos en cuanto a sensación de juego. Factor estratégico, factor suerte, interactividad y nos vamos a meter un poquito a su diseño. La diferencia más grande entre ambos títulos viene dada por su diseño. En ambos hay varias cosas que se parecen. Por ejemplo, vas a tener objetivos que son seleccionados al principio del juego y estos son aleatorios. Además de esto, en Calico tienes objetivos personales, pero la diferencia más grande es que en Calico estás confinado al espacio que viene en este tablero. Es decir, poco a poco se te va a ir agotando, mientras que Cascadia es un juego mucho más expansivo porque no tienes que estar restringido a tu tablerito. Y este simple cambio hace que el arco entre ambos juegos sea completamente diferente. Porque Calico empieza siendo literalmente una loseta en blanco en la que vas a poder hacer lo que quieras y vas a empezar con esa mentalidad de que quieres lograr todos los objetivos, todo al mismo tiempo. Y claro que sí, ¿cómo de que no tú puedes? Al poco tiempo y con el transcurso de los turnos vas a ver cómo este espacio se empieza a agotar y vas a tener que tomar decisiones difíciles que prácticamente se traducen a cuál es el mejor momento en desistir con ciertas metas y ponerte un balazo en el pie. Pero en Cascadia no existe esta faceta porque el espacio es expansivo. Es decir, no tienes limitantes en dónde puedes poner las cosas. Lo único que vas a tomar es la decisión de qué colocaciones te das ciertos puntos. Por lo tanto, carece de un arco de tensión que sí existe en Calico. Porque conforme se va acabando el espacio, cada vez estás más tenso y más desesperado de ver la ficha que necesitas. Porque si no sale, entonces vas a tener que tomar decisiones cada vez más difíciles e ir sacrificando estos puntos. Pero a cambio de este arco de tensión, Cascadia se siente un juego mucho más libre y mucho más generoso. Porque no tiene esa presión creciente de que no vas a volver a ver nunca una ficha. Sí, tienes que estar poniendo mucha atención a lo que están haciendo tus oponentes porque si todos están coleccionando cierto tipo de terrenos y ciertos animales, tal vez a ti te conviene desviarte a otra para tu poder capitalizar que esta bolsa ya está caliente. Pero esta sensación amigable de Cascadia tiene una contraposición en Calico porque este es un juego más emocionante. Vas a tener las manos en la cabeza y jalándote los pelos de ver la ficha que necesitas. Porque como ya dije, conforme avanzan los turnos, cada vez hay una presión creciente a ver cierto tipo de losetas en el mercado. Además de que a mí me gusta esa sensación de que el juego prueba qué tanto puedo medir mi terquedad. Es decir, yo soy una persona bastante terca que creo que siempre lo puedo lograr todo, pero llega un punto en el juego en el que tengo que decir, ya no la voy a hacer. Más me vale ponerme este balazo ahorita para poder capitalizar mejor las otras oportunidades. Ahora, gracias a estos arcos que son diferentes, también la interactividad va a ser diferente. No me malentiendas, ambos mayoritariamente son títulos en los que vas a estar calladito sentado sobre tu juego personal. Pero hay unas cuantas notas que van a hacer que Calico sea un juego más agresivo. Primero, vamos a empezar por la versión familiar de Cascadia. En este juego, literalmente, no hay mucha interactividad y no hay mucha forma en la que puedas frustrar a los demás. Como ya dije, una es mantener conteos sobre la bolsa o sobre las docetas para saber qué cosas quedan y cuál es una estrategia óptima. Pero de ahí en fuera, realmente no te puedes meter con las jugadas personales de tus oponentes. Entonces, es un juego de peso bastante familiar en el que va a evitar que los sentimientos salgan heridos porque no hay muchas formas de tronar lo que está haciendo un oponente. Ahora, de este lado. Al igual que en Cascadia, en Calico también vas a estar contando fichas para determinar qué color y qué patrones quedan en la bolsa. Pero hay una diferencia que hace que Calico se sienta mucho más agresivo. La primera es que el mercado es de tres fichas en lugar de cuatro como en Cascadia. Por lo tanto, si este es un juego en el que te dije que tienes que estar esperando fichas en particular para poder completar ciertos combos, te aseguro que tus oponentes también saben eso y que están siguiendo de cerca tu tablero para tomar la ficha que ellos saben que tú necesitas y colocarlos en su tablero en un lugar útil. Por lo tanto, en Calico el hate drafting sí está presente y eso hace que sea un juego mucho más agresivo. Gracias a esto, la interactividad toma relevancia en diferentes maneras. Realmente, del lado de Cascadia siento que está un poco limitada a, como ya dije, saber las elecciones que están haciendo tus oponentes, pero también a la parte de la creación de mayorías de terreno y es el único momento en el que siento en el que realmente estás contando qué cosas tienen tus oponentes para averiguar si concursas por puntos o los empatas o de plano lo das por perdido. Sin embargo, en ese punto creo que esa es toda la interactividad que Cascadia tiene que ofrecer. Del otro lado, la interactividad en Calico, si bien también es un juego de mayoritariamente cabezas abajo y todos analizando nuestro tablero, es mucho más preponderante porque las decisiones se van a tomar con el espíritu de deshacerte. O sea, si te arruinaron la jugada, créeme que en Calico no fue por accidente. Y es esta mezcla entre diseño e interactividad que nos va a llevar a hablar sobre lo azaroso que se pueden sentir estos títulos. En mi opinión, Calico se siente un poco más suertudo por dos elementos que ya mencionamos. Primero, como el mercado es más reducido, la ficha que sale para reemplazar la selección de los jugadores es cada vez más relevante y cuando sale la que tú necesitas, vas a voltear hacia arriba y vas a decir, gracias porque me has visto a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Pero no solo es eso. Puede ser que muy bien, en el mercado está lo que tú quieres y te está palpitando el corazón bastante rápido. Pero esto no quiere decir que la ficha vaya a ser tuya porque tus oponentes, de todos modos, las pueden tomar para ellos. Y muchas veces lo que va a ocurrir es que ellos escogen otra ficha porque te van a decir, ¿sabes qué? Llegó el momento de jugar para mí porque soy más importante yo que tú. Y ese tipo de elecciones, de todos modos, se sienten algo azarosas porque tú no controlas la estrategia de tus oponentes. Es decir, que salga y que te llegue está un poquito fuera de tu control. Pero el otro lado, Cascadia tiene mecánicas para activamente mitigar la suerte. El primero y el más obvio es que podemos pagar piñitas para poder reemplazar el mercado o hacer una selección campechana entre losetas de hábitat y animales. Además de esto, que si salen tres veces la misma ficha o cuatro, puedes elegir reemplazar el mercado para obtener una selección diferente. Y esto hace que se sienta un poquito más en control del juego respecto a lo que sucede en Calico. Por último, vamos a explorar el tema de componentes y en este punto es una lucha muy pareja y realmente depende de tus preferencias. Si a ti te gusta la naturaleza en general, probablemente Cascadia va a llamar más tu atención porque trata sobre una región al noroeste de los Estados Unidos que comparte un poquito con British Columbia y la zona de Yukon en Canadá. Mientras que este es un juego más ordinario en el sentido que es algo que pasa en nuestras casas y todo el mundo sabe que si estuvieras haciendo una colcha y tienes gatitos, van a llegar a estorbarte. Por eso es que en cuanto a implementación temática, creo que las palmas se las lleva Calico porque es un juego mucho más creíble. Si tú me dices por qué creció ahí una montaña, en Cascadia realmente no te lo puedo explicar cómo es que poner una ficha y crear montañas van de la mano. En cambio, de este lado si me dices, oye, ¿por qué este parche es azul? Es porque se veía bonito. Entonces me parece que la selección de hacer una colcha temáticamente se presta mucho mejor para un juego de colocación de losetas. Aunque mis perros parece que escogieron este video donde hablamos sobre un juego de gatos para ponerse a estorbar y demostrar que ellos también pueden molestar mucho. La calidad de los componentes es muy difícil de evaluar porque en ambos casos son juegos ilustrados por Bert Sobel y en Cascadia tenemos fichitas de madera para representar a cada uno de los animales, pero en Calico tenemos estos tableros que podemos levantar para enseñarle a todo el mundo nuestras creaciones y además de que tenemos fichas con un montón de tipos de gato que todos son razas reales. Si te gustan los títulos de colocación de losetas, ambos son una excelente opción, pero ¿para quién recomendamos cuál? Si tú estás en busca de un juego que se sienta mucho más amigable, mucho más libre y que evite el conflicto, Cascadia es un juego para ti. Del otro lado, si tú quieres un juego que se sienta más tenso y que tengas mucha más presión a tomar las decisiones correctas y que pueda haber conflicto entre los jugadores, entonces me parece que Calico es una mejor opción. Ahora, en mi opinión personal, ¿cuál de estos dos juegos prefiero jugar? Y en mi caso, es Calico. ¿Por qué? Porque prefiero el tipo de decisiones que Calico evalúa. Prefiero realmente sentir ese momento en el que me tengo que poner un balazo en el pie tomando cierto tipo de buenas decisiones y sacrificando ciertas metas para obtener una recompensa mayor. Entonces me parece un poquito más el ejercicio que ofrece Calico alineado a mis gustos. Además de que yo no tengo ningún problema con juegos que se sientan más agresivos y mi mesa tampoco tiene problemas tomando elecciones para molestar al oponente. Pero este soy solo yo. Si te gusta cómo analizamos juegos en este canal, por favor suscríbete. Y déjanos en los comentarios qué título prefieres tú y por qué. Además, que si estás interesado en estos juegos, aquí te dejo nuestros videos sobre Calico y Cascadia. Solo toma en cuenta que Calico fue el primer video que hicimos hace dos años. Hemos aprendido muchísimo desde entonces y velo bajo tu propio riesgo. Ahora solo me queda recordarte que yo soy Raúl, es tu historia de la mula de güeros y este juego ya se cerró.